Música 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 Soy claridad, viva luz, el trabajo, la ciudad, caminar y vivir como dos es como fui claridad Quédate esta noche sobre mi claridad, ven y tú, olvides tu esclavitud, ah, olvides tu esclavitud Ven claridad, llega ya, lágrate la florina, llega ya, vuela ya, voy a soñar, me va a matar, va a estar ya, espera de la misma forma Sí, 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 no vuelvas hasta de tu, ah, no vuelvas hasta de tu colorando cielo de azul, me siento un poco mejor, mejor Llena mi ventana de luz, se desdicona su amor, su amor En la penumbra llega el miedo Llega a quebrarme la razón Él se hace solo, soledad y silencio Toma esta claridad Y desayunar Y desayunar Y desayunar Y desayunar Y desayunar Y desayunar